Amor, amor Para mirar los niños sonreír Para pensar en cosas bonitas que te hagan feliz Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico Amor, amor, daremos gracias al Creador Porque hay un sol que brilla siempre igual Por tantas cosas divinas que viva la Navidad Navidad es amor, es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores, obsequiamos un perdón Navidad es amor, es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores, obsequiamos un perdón Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico Amor, amor, tiempo de luz espiritual Para pensar las cosas que van mal Si no perdemos la fe poco a poco las vemos cambiar Amor, amor, es Navidad en Puerto Rico Bien familiar, iremos juntos a la fiesta Y desear mucha felicidad Por tantas cosas divinas que viva la Navidad Navidad es amor, es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores, obsequiamos un perdón Navidad es amor, es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores, obsequiamos un perdón Amor, 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 es Navidad en Puerto Rico Amor, amor, hay un mensaje de esperanza Espera eternal, son ganas de luchear Para que el pueblo riqueño consiga un poco de paz Navidad es amor, es brindarle lo mejor Es hora que comencemos a rescatar la humildad Un mundo materialista la tiene de figurar Navidad es amor, es brindarle lo mejor Se escuchan cuatro bonitos y un trovador como un mago Saca un montón de palabras siguiendo su pie forzado Navidad es amor, es brindarle lo mejor Navidad es amor, es brindarle lo mejor Debemos de perdonar, porque eso es algo divino Es aceptar el error y proseguir el camino Navidad es amor, es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores, obsequiamos un perdón